¿Qué es un blog? ¿Qué? ¿Un blog? ¿Un blog de qué? ¿Qué es? Perdona, ¿sabéis lo que es un blog? ¿Un qué? Un blog, de internet. Es ruido y fotólogo y eso, ¿no? No es buena pero no sé mucho. No te lo sabría explicar. Es un sitio donde metes información y lo que te pasa cada día me parece. Venga, tú que tienes uno que yo no lo tengo ya. Tú lo tienes, tú. No, yo no lo tengo ya. Yo el mío lo abandoné, con lo cual. Ah, sí. ¿Podrías explicar qué es? Es que no los uso porque los veo aburridos. No le veo las gracias a escribir. Es un blog, digamos, que es un diario virtual en el que cada uno escribe lo que le da la gana. Sí. Una pregunta, ¿sabes lo que es un blog? ¿Un blog? ¿Internet? Plasmar todos tus intereses en una web y que la gente lo vea. En una página web cualquiera encuentras como una ventanilla que te permite conectarte con otra página web. Creo que sea esto. Bueno, es como una página web pero particular, que uno se hace por su cuenta, ¿no? ¿Vale? Privada. Es un diario digital, un cuaderno de bitácora, ¿no? Donde tú explicas tu vida y tal y todo el mundo tiene acceso para verlo. ¿Un blog de internet? No. 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 ¿Es un blog de internet? ¿Eh? ¿Es un blog de internet? Nada. ¿Un blog? Para escribir, sí. ¿En internet? ¿Me podrías explicar qué es? Pero a ver, ¿un blog para escribir quieres decir? No, en internet. Ah, pues no tengo ni idea. No. ¿Usa lo que es un blog? Un blog, sí. Un espacio web donde un autor o una persona cualquiera puede explicar lo que crea conveniente. Y también aceptar varias opiniones de otra gente que se cuelga de bitternet. ¿Un blog de notas? No, de internet. ¿Eso de Messenger? Tampoco. Pues entonces no lo sabes. Gracias. ¿Qué es? Un blog. No. De internet. ¿No? Fotolog. Eh, no. ¿No? Ni idea. ¿No? Un blog es donde la gente en internet publica pues cada día o cuando puede lo que piensa o publicar desde canciones. Tanto de actualidad como durante tus amigos y tal, y bueno, tus amigos lo leen y todo lo que quiera también. Me parece, bueno, sí, creo que la gente conversan y ponen su opinión y todo eso, ¿no? Un blog. Un blog. Bueno. ¿De internet? No. No lo sé, la verdad. Un diario, ¿no? Online en internet de una persona que cuenta lo que quiere contar. Pues hay muchos tipos de blogs. Yo, por ejemplo, tengo uno, es una página de opiniones o de artículos. Y tus amigos se pueden conectar, ver lo que vas haciendo y comentarte lo que quieras. ¿Un qué? ¿Hay un blog? En catalán puede ser un bloque de pisos y también puede ser una libreta. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es un blog? ¿Un blog? ¿Un blog de esos? ¿Del Messenger? Sí. ¿Perdonar una pregunta? Perdonen. ¿Perdonen una pregunta? No. ¿Vos gustaría tener blog? Tengo yo. Sí, ¿no? Lo mismo. Sí. Sí. Pero si yo tengo ganas de escribir sobre algo o alguien, por ejemplo, cocinar, puedo crear un blog en el internet y todos los demás pueden leerlo. ¿Para qué televisión es esto? 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 ¿Para dónde sale? ¿Esto es para la tele? Para joanplanas.com, para internet. No hemos podido evitar hacer una segunda pregunta. ¿Tienes un blog? No. Tengo space. ¿Para qué televisión es? Sí. Pero hace... Autoco cada dos o tres semanas. Ya se me está olvidando un poco. Pero al principio lo coges con ganas, cada día provocadas unas cuantas y luego ya se va pasando. Pero hay gente que continúa y ahí está. No. 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 No tenga ningún blog. Ella. ¿Sí? No, no. Yo tengo el space de guardar una space. ¿Y a ti te gustaría tener algún blog o...? No sé. Es que la gente que me conoce no necesita entrar en internet para comunicarse conmigo. No sé, la veo como muy impersonal. Pero es original, para quien le guste. Perfecto. Yo tenía uno, pero hace tiempo que no lo actualizo. Como que no lo tengo. Yo tenía uno, más o menos. Fotos de Argentina. ¿Y tú? Yo participo en varios, pero todavía no me he atrevido a tener el mío, personal. No. O sea, si quiero lo tengo, pero no... Tengo Fotolog. Bueno, tengo Fotolog. Quisiera. Si quisiera lo tendría, pero no. Por ahora. Cuando tenga algo que expresar, que crea conveniente, pues lo tendría. No especialmente. Me gusta ver los de los demás. No, yo no. Sí, el Fotolog. Yo no tengo nada en internet. No, ¿por qué? No sé. Hay que estar ahí cada día poniendo algo y de eso me cerra. No. No, yo no. No sabría qué contar. Creo que voy a tener algunos, sí. No me lo he planteado. No, todavía no lo he pensado lo suficiente. No tengo tiempo. Yo creo que hay que dedicar mucho tiempo. Hasta aquí la pregunta de hoy. ¿Y vosotros? ¿Sabéis lo que es un blog? No. 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 No.